Amigas y amigos, reconectamos vía telefónica con Rick Díaz, él es abogado penalista, abogado litigante, se encuentra con nosotros a la distancia. Rick, en este caso, en relación a Claudia Patricia Díaz, te pregunto, en el desarrollo de este juicio, ¿ella puede ser canjeable por alguna delación? ¿Ella puede verse reducida en la pena? Estamos hablando de una persona que está acusada de haber recibido millones de dólares por parte de Raúl Gorín, quien también es prófugo de la justicia estadounidense, a cambio de que en su puesto, de acuerdo a la investigación, como tesorera nacional de Venezuela, esta señora pudo facilitar tasas preferenciales para Raúl Gorín. Repetimos, de acuerdo a documentos oficiales. Sí, por ejemplo, esta mujer es considerada lo que se llama un high value target, o sea, un blanco de alto interés al gobierno americano, creo que podríamos poner esto a nivel del pollo Carvajal, Alex Saab, es súper interesante, e importante para el gobierno americano la información que esta mujer podría aportar. El hecho de que ya hay un jurado seleccionado me indica muy fuertemente de que ella ha rehusado las ofertas para colaborar. No creo que vaya a colaborar, sin duda, si ella quisiera colaborar, beneficios podrían ser extraordinarios en cuanto a rebaja de una sentencia condenatoria, beneficios inmigratorios, programa de protección de testigos, etc., 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 pero, pues, por razones que nos podemos imaginar, o uno, ella dice que es inocente y quiere tratar de establecer eso, o, número dos, pues, son presiones ya que se le sale ahí de las manos, ¿no? Pero todas las personas, una cosa que puede estar muy seguro, cada persona, testigo motivado, que tiene una sentencia condenatoria encima, que va a declarar en este juicio, casi todos van a salir libres después de este juicio, porque el valor de ese testimonio es un precio que la fiscalía no le va a interesar tener que pagar. Bueno, ¿qué vamos a ver en este juicio, Ricky? Vamos a ver nuevos nombres, vamos a ver una trama distinta de corrupción, vamos a ver reforzadas investigaciones, sabemos que si existe algo contra Alex Saab, no se le va a poder acusar de otra situación similar, pero, ¿va a haber situaciones que vayan a reforzar el esquema de corrupción que existe desde Miraflores? Yo creo que la fiscalía y los agentes de este caso van a tratar de presentar un juicio con pruebas muy cerradas. Yo te puedo asegurar o dar una garantía absoluta de que la entrega de pruebas en este caso se hicieron bajo un acuerdo confidencial para que no puedan salir en el orden público hasta y solamente si son presentadas en el propio juicio en sí. Y si la fiscalía tiene otros marcos que están buscando acusar o endamear, pues entonces van a tratar de no dejar que este juicio sea como un vehículo para la divulgación de esas identidades de personas y pruebas que tienen en su contra. Pero desafortunadamente muchas veces las cosas que la fiscalía no quiere que salgan salen en el juicio y sería interesante ver exactamente quiénes son nombrados, qué son nombres nuevos, qué dirán de personas que están identificados como nombres viejos y eso puede ser como una huella de casos a seguir después de este juicio. Claudia, Patricia Díaz pone en tela de juicio también a la fiscalía estadounidense en relación a lo que tiene por delante como desafío este juicio, Rick. Claro, o sea, yo no diría que ir a juicio es un desafío. Ir a juicio es para la persona que es inocente y quiere que la fiscalía demuestre su culpabilidad. No sé exactamente cuál es su motivo, si es por amenaza, si es porque se siente intimidada. Me queda muy claro de que a ella le presentaron la oportunidad de colaborar y ella no quiso. Y ahora tendrá que confrontar las posibles consecuencias de un verdicto que puede ser 20 años de cárcel como sentencia máxima. Para mí lo interesante de esto, José, que no hemos hablado, será ver qué defensa pone ella, qué defensa tiene, a quién va a llamar ella como testigo, va a declarar ella o va a guardar silencio. Para, como abogado penalista y ex agente de crímenes organizados, mi ansiedad por decir así es ver exactamente si ella solamente va a atacar el caso de la fiscalía o si va a presentar un caso en su defensa. Su esposo también está siendo investigado bajo la misma causa. Se trata de un hecho que trasciende más allá de las fronteras tanto de Estados Unidos como de Venezuela. Esto alcanza incluso latitudes hasta Europa, Rick, porque es desde allí desde donde fue traída una vez que se ejecuta el traslado de extradición. Ahora, Rick, ¿deberían entonces estar mirando hacia los lados aquellos chavistas que han sido colaboradores de hechos de corrupción con Miraflores? Sí, no, obviamente. O sea, el fiscal tiene un reto y es tratar de no convertir este juicio en un juicio de política. Es más, yo creo que con que menos habla del chavismo, con que menos habla de las flores, con que menos habla de... O sea, aquí ellos tienen que hablar de una corrupción y obviamente, forzosamente, tienen que hablar de la posición gubernamental que gozaban para poder ejecutar ese dinero, ¿verdad? Porque el lavado de activos tiene dos componentes. Uno es un delito que o lo haces tú o lo hace otro y segundo, la conversión, una transacción financiera con los bienes mal habidos, con el dinero causado por el delito. O sea, ellos tienen que comprobar las dos cosas. La segunda, casi siempre se comprueba muy fácilmente con transacciones bancarias. Esa es la parte fácil. La parte difícil es demostrar que ese dinero fue generado por una conducta. Y cuando estamos hablando de un país extranjero, tú dependes de testigos que estuvieron allá y esos son los testigos más importantes. Dicho de paso, el primer testigo que pone el fiscal a declarar va a ser posiblemente el testigo más fuerte porque la fiscalía siempre quiere empezar su juicio con un testigo bien fuerte, bien persuasivo. O sea, ellos quieren dar el primer golpe, como quien dice. Y a esto quiero preguntarte, la participación de Alejandro Andrade, Alejandro alias el tuerto Andrade, en este juicio como testigo, ¿puede ser parte de la negociación de su delación al momento de la reducción de pena? No, claro. O sea, todos estos testigos están entrenados por los fiscales, por los agentes y por sus abogados propios de cuando llegan al juicio decir, el fiscal le pregunta, ¿usted por qué está declarando aquí? Porque tengo información que provee. ¿Usted tiene alguna promesa o no garantía, cambio por su testimonio? No, señor. Y es una mentira. Todos estos testigos mienten en el juicio, casi todos. Porque no pueden decir que ya el arreglo está preacordado. No. A mí lo único que me garantizaron es de que si digo la verdad en el juicio, pues al final del juicio van a considerar mi testimonio y quizás me den una rebaja o no. Yo quisiera que en algún momento alguien hiciera un estudio de todos los juicios en los últimos 20, 30, 40, 50 años en Miami, federales, donde los testigos, los sapos, por decir así, han declarado así en el juicio, que después no le dieron la rebaja de sentencia. Pero es un juego. Es un juego de palabras para equivocar al jurado, para que el jurado, que de verdad no es muy pensativo, diga, ah, no, es que a lo mejor coge rebaja, a lo mejor no, le voy a creer porque no hay garantía. Y 99.99% a las veces la garantía está preestablecida. Pero ¿qué pasa? Eso no te lo va a decir el abogado de la defensa, porque es su cliente. Eso no va a decir el cliente porque él es el beneficiado. Eso no lo va a decir un fiscal porque ellos no quieren que el jurado dude de la palabra de una persona que está altamente motivada. Pero esto es un juego que lleva pasando desde que yo estoy ejerciendo defensa penal federal. Claro. Richard, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por la facilidad con la que nos enseñas a entender este complejo, esta compleja trama de litigio. Vamos a estar muy atentos. Y cuídate mucho, por favor. Con todo gusto, igual. Seguro que sí. Conversábamos con Rick Díaz. Él es abogado penalista, amigo de esta casa. Nos estaba dando detalles sobre el juicio en su siguiente etapa contra Claudia Patricia Díaz, la enfermera de Chávez. Se enfrenta ya a lo que es la selección del jurado. Siguiente paso. Los argumentos de la fiscalía. Posteriormente, la presentación de testigos. Uno de ellos, el primero en la lista, Alejandro Andrade, se enfrenta ante la justicia de Estados Unidos para reforzar lo que ha informado a la fiscalía estadounidense en contra de quien fuera la tesorera nacional de Venezuela. Hacemos una pausa. En esa parte ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.